Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Carlos y me gusta sentarme aquí a hablar de estupideces. La cuestión es que quiero comentar sobre un tema que salió recientemente debido a un video que hizo el Chombo hablando del rock y del metal. Pues, después de que hizo ese video me di cuenta de que salieron muchos metaleros y rockeros ofendidos porque el Chombo supuestamente se metió con el metal y habló mal de la comunidad metalera o de la música de metal. Entonces, he leído en comentarios, he visto videos de otras personas opinando al respecto y es algo como... porque en mi opinión el video que hizo para mí fue de una forma sumamente objetiva y respetuosa. En ningún momento vi que le haya faltado respeto al género o a alguna banda en específico. Recordad que el Chombo no es un metalero. Este tipo trabaja con música urbana, es productor de música urbana y es un productor bastante exitoso. Así que, si ciertamente sabe de música, el metal no es su fuerte. Pero, si han visto videos del Chombo cuando habla, por ejemplo, de grandes artistas como Freddie Mercury, Michael Jackson u otros, saben que el carajo tiene un gran conocimiento de lo que es la música en general. Y me pareció bastante... no sé cuál es la palabra. Me pareció muy bueno que alguien como él, que tiene una audiencia tan grande y que tiene una audiencia, pienso yo, diversificada, hicieron un video sobre el metal. Yo creo que eso es algo que más bien suma y es algo positivo para el género y la comunidad, que es algo negativo como algunos están por allí queriendo promover. Pienso que la mayoría de la audiencia que tiene el Chombo es una audiencia que no es metalera. Si bien dije que es diversificada, hay gente que le gusta el rock y el metal, como a mí, y yo estoy suscrito a su canal y veo su video. Yo creo que la mayoría no lo son. Entonces ese video que él hizo no está solamente dirigido a nosotros, los que nos gusta ese tipo de música, sino también a las personas que no tienen idea de ese tipo de música. Así que por esa parte me parece que está súper. Una de las cosas que yo más vi que se le estaba criticando a él, él en alguna parte del video dijo que en el metal se tienden a romper las reglas o que se salen de lo convencional. Y bueno, hubieron algunas personas que es como que no, eso no puede ser. Hacia gas, metal, de lo más extremo, siempre hay ciertas bases y ciertas reglas que seguir. Mira, creo que lo que él se refiere, en donde se sale de lo convencional, y comparándolo con las cosas con las que él trabaja, es que, por ejemplo, el reggaetón, el trap o la música urbana a la que él se dedica sigue ciertos parámetros, sigue cierta estructura. En cambio, el rock y el metal, a pesar de que también siguen ciertas estructuras y ciertos parámetros, siempre hay bandas o hay artistas que suelen salirse de eso. Los Beatles fueron uno. Metallica es otra banda que yo podría decir que también se ha salido de lo convencional. Cuando ellos, incluso cuando hicieron el Black Album, o lo más criticado que fue el Low Reload y el Sit Anger, esos discos son completamente fuera de lo que la gente esperaría de Metallica. En aquel tiempo, ¿no?, que Metallica venía de hacer cosas como el Unjusted For All, el Master of Puppets, bajaron como un poco, con bajar no me refiero a la calidad, sino me refiero a la agresividad de la música con el Black Album. Y eso es salirse de lo convencional, es dejar de hacer el mismo thrash que venían haciendo, así sea un thrash de alguna manera evolutivo, sobre todo en el Master of Puppets y en el Unjusted For All. Ellos se salieron de eso y empezaron a hacer otra cosa distinta. Salirse de lo convencional. Salirse de lo convencional, al menos en temas musical, creo que se refiere a que él hace una comparativa con el metal extremo y lo que es el rock o metal mainstream, el convencional, ¿no? Porque el mainstream y el convencional siguen un parámetro, siguen ciertas líneas. En cambio, el metal extremo se sale de esa línea convencional de lo que es el metal y el rock normal, ¿no? El mainstream, el popular. Lo que, bueno, y él lo dice, es por la forma de cantar, las baterías rápidas, ¿no? A eso es a lo que yo creo que se refiere con salirse de lo convencional. No es nada negativo, ni es algo errado. Yo creo que es bastante certero porque es así. O sea, el metal, tanto el rock como el metal, en todas sus variantes, durante muchos años siempre se ha caracterizado por salirse de lo convencional. Entonces, bueno, creo que ese tipo de cosas y ese tipo de opiniones viniendo de personas que saben del tema por el simplemente hecho de ser músicos y de ser productores creo que deben ser tomadas en cuenta más bien de una forma positiva y no verlo como algo negativo. A veces pienso que los memes que les hacen a los metaleros y a los rockeros de que se ofenden por todo, o sea, tienen sentido. Porque es que en verdad se ofenden. O sea, de verdad, nadie puede hablar del metal, nadie puede hacer una opinión de rock porque entonces sale un grupo de gente a ofenderse, a decir que el metal es la mejor música del mundo y que nadie se debe meter con ella, que nadie debe opinar de ella. Y es como que no, huevón. Los rockeros todos tienen derecho a su opinión. Y segundo, cuando las opiniones las emite personas que saben del tema musicalmente hablando, pues son completamente válidas. La crítica, sea una crítica positiva o negativa, es buena siempre y cuando esté fundamentada en algo coherente. Y en mi opinión, el video del chombo es una de ellas. O sea, está fundamentada. Y bueno, eso, creo que deberíamos tomarnos las cosas de una mejor manera, de una forma más ligera y no simplemente estarnos ofendiendo por cualquier cosa que salga allí. Y bueno, nada más quería hacer esta breve opinión que nadie pidió, pero que yo quise hacer porque realmente me pareció muy fuera de lugar que hubiesen personas, aunque sea un grupito, sintiéndose como atacadas o ofendidas o diciendo el chombo se metió con el metal, como si, no sé, huevón, como si se hubiesen metido con tu madre o hubiesen dicho algo malo. Porque es que en verdad los invito a ver el video otra vez si ya lo vieron. No hay nada malo en el video. Es sumamente respetuoso, sumamente objetivo. Hubieron personas incluso hasta que dijeron es que él habló del trash metal y es distinto. Trash metal era así. Más rico, fue un chiste. Fue un chiste que hizo el tipo de la palabra trash en inglés. En inglés trash es basura. Eso fue el chiste que él dijo. No es como queriendo decir que era lo mismo. En fin, déjenme saber en los comentarios los que vieron el video qué les pareció y qué opinión tienen con respecto a eso. Chao.